El consejero de la Presidencia ha comparecido por petición propia en las Cortes para exponer el alto grado de cumplimiento de los nueve objetivos que su departamento se marcó al inicio de esta legislatura. De Santiago Juárez también ha anunciado los proyectos en los que su consejería está trabajando y que verán la luz en los próximos meses. Desde el inicio de este año hemos mantenido contactos con los gobiernos de Galicia y de la Comunidad de Madrid para promover una alianza de estrategia orientada a impulsar el eje Madrid-Castilla y León-Galicia. Entendemos que es un eje que puede ser motor de desarrollo y dinamización económica, social y ambiental y cultural que potencie las relaciones de cooperación de forma estable y una adecuada coordinación de sus competencias para que todo ello se traduzca, sin duda, en un mejor, mayor beneficio para los ciudadanos. Les puedo decir, o estoy en condiciones de anunciarles, que en el último trimestre de este año, es decir, antes de Navidad, se celebrará en Madrid un encuentro de los presidentes de Galicia, de Madrid y de Castilla y León y se firmará un acuerdo para asentar las bases de dicha alianza. Además de esta alianza, la Consejería de la Presidencia está elaborando el cuarto plan de inmigración, un proyecto de ley para regular la conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones y el estatuto de los miembros de corporaciones locales y remitirá a las Cortes el proyecto de ley de diálogo civil y democracia participativa. De Santiago Juárez también ha querido hacer referencia al modelo de ordenación del territorio en el que la Junta lleva trabajando seis años. Espero y deseo que antes de finalizar la legislatura se apoye este proyecto de ley y, si no es así, lo sentiré por la comunidad. Sin duda, será Castilla y León la que pierda una oportunidad que raramente se repetirá, después de seis años de trabajo consensuado y, cuando solo falta, el último empujón. La regeneración democrática y la calidad de la política es otro de los objetivos que el Gobierno autonómico se marcó en esta legislatura y que ha servido para remitir dos proyectos de ley a las Cortes. En cuanto a los acuerdos en materia de función pública, se han recuperado los derechos de los empleados públicos y se han fijado las prioridades para estos cuatro años gracias al acuerdo firmado con los sindicatos. Me gustaría que, a pesar de las dificultades que todos conocemos, estos dos años estuviesen presididos por el diálogo, el acuerdo, la tolerancia, el respeto, la negociación y, sobre todo, buscando siempre el interés general y lo mejor para los ciudadanos de nuestra comunidad. Con esta petición ha terminado su comparecencia el consejero para poder cumplir con el resto de objetivos como son la modernización de las administraciones, la agenda exterior, la mejora de la gobernanza o la financiación local de nuestra comunidad, entre otros, como se ha podido hacer hasta ahora.